¿Qué chico es aquí, eh? ¿Por qué? No te tengo por qué dar explicaciones. Te dije que no te quería cerca de mi hijo. Y yo te dije que ibas a tener que matarme. ¡Sosarre! Vamos a dejar huérfano a Isidro, porque esta sí no te la voy a perdonar, Mónica. Órale, Óraleo, aquí nos partimos la madre tú y yo. ¿Qué más da, Alice y Nieves? Pero aquí estoy peleando, hijo de la ch... por mi lugar en la vida. ¿Y cómo? ¿Asociándote con mi peor enemigo? ¿Ese es tu lugar? Librándome de ti, que ha sido el mío. Es pendehaces. ¡Aurelio! ¡Ábran esta puerta! Mónica, agarra la onda. Estás con el asesino de Nazarena y del Víctor, que fue tu p... agarra la onda, ch... madre. Mira quién habla de asesinos, Aurelio. Tú estuviste a punto de matarlo en tu guerra contra él. Aurelio, pero órale, dispara. ¡Dispara, Aurelio! ¡Aurelio, cabrón! ¡Escúchame! Todavía no hemos enterrado al Víctor y ya te aviste de patas con ese cabrón. Siempre supe que para eso me gustabas, para Golfa. Golfa, pero no tuya. Si Víctor estuviera vivo, te aseguro que te callaba el hocico por insultarme. ¡Ay! ¡Abre! ¡Abre nada! ¡Papá! ¡Aurelio! ¡Abre, ch... madre, papá! ¡Como ch... Tan ciego y sordo te pones, papá! Nos está destacando el ejército, ch... ¿Qué hacemos? ¡Aurelio, escucha! ¡Bajen las armas! Seguirá siempre siendo el primero. ¡Con una fregada, bájenle, que nos vamos a morir todos, cabrón! Tranquila, ch... ¿Ves? Yo aquí resolviendo pedos contigo cuando está en peligro mi familia, mi sangre. ¡Con la madre! ¡Ismael! ¡Montan los pistoleros! Están afuera, pa. Con la traicionera que nos ha salido, espero que no haya sido tú la que le dio el pitazo al ejército. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!